Bueno, prosigamos. Lo peor de este vampiro es el control, la verdad. Por mucho. Lo peor de este, ¿no? ¡Suscríbete! 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 La muerte definitiva, mis hermanos Kainita. El olvido que buscáis ya está entre vosotros. Un día preso por ti. Y el otro que había escapado. Por favor. Eso de fallar un alteración... ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! Estudian mucha anatomía, por qué va? No hay siempre. Está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 No recuerdo si había que dejarle aquí las cosas para que las usase. Pero bueno. Ah, que había... ¡Uy! 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 ¡Mandoble! ¡Mal rollo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Para qué falta el audio? Garinol celebra la transfiguración de la muerte. Pero no comparto su afición por las tumbas. Morrí una vez para convertirme en cainita y no quiero morir de nuevo. Un hombre muy diplomático. ¡Uy! Ah, 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 ah. Ah. Ya encuentro un nuevo rango. Ya soy neonazo, como el otro. ¿Qua? ¡Ah! ¡Aaah! A ver, hombre. Que chatarra no son. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta sala está cubierta por un manto de tierra. Sí, los capazocios entierran a los nuevos miembros de su clan en un ritual de muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde se ha quedado Willkamp? ¡Uff! Se atoró duros, ¿eh? Y ahora se va a captar de venir Sí Eh... Cositas escondidas, bien, bien 1x3, 4t con la biosamente cerrada He comandado los domillos, bien Pues... Vamos ahora Pues me voy a quedar sin espacio Duramente además De eso aficiar Vale Esa es la sala del boss Que si no recuerdo mal Va a permanecer cerrada un buen rato ¿Verdad? Perfecto Es una puerta Que todavía no abre Y esto no se donde lleva No 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 Ostras No 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 Vamos Wilhelm, que tú puedes. Este es el estudio de Carinol. Ahora encontraremos la llave que nos abrirá sus secretos sobre la muerte. ¿O no? Ay, me duele bajar. No, 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 no. No, 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 no. No me gusta. Eso es para volver después. Pues... No he recordado tan largo esto, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Y así se ha atorado. Wilhelm también. El mundo de los atorados. ¿Qué es el rastro? No. 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 Pues aquí tampoco hay palanca. Mal asunto. Me quedo sin ideas. y esto es para subir, vale vamos a aprovechar para vender y dejamos aquí esto y la próxima vez intentaremos buscar la puerta o sea la llave para la puerta la llave para la puerta o sea la llave para la puerta o sea la llave para la puerta busquemos al herrero bueno o podemos ir al talero también no me deja ni hablar con él bueno pero no veo que haya guardia ajá, si que hay, si que hay amigo vale, dejamos vale 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 los dos que no tienen más manipulación, pero entonces igual vale 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 ¿Vale? ¿Tú tienes mi mano en ti? ¿Tés a ti? ¿Vale? ¿Y...? Tengo que ver cómo identificar a esta. Así que... Vamos a visitar a la gitana. ¡Vale! 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 Esto no lo quiero para nada. Esto no lo quiero para nada. No sé si me lo tiene. Si también tiene. Vale. Eh... Era el toque del espíritu. Claro. El toque del espíritu... Y solo tengo uno, realmente. Pero me imagino que va aquí. Así que... ¡Vale! 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 ¡Qué bien! Tiene sentido. ¡Muchas gracias! ¡Ches! ¡Un! ¿Qué esco a mí? ¿Para llevar dos? ¡Ches! ¡Ches! ¡Si me he puesto de sangre desde luego! ¡Ah! No pase lo entiendo. Vale, vale hecha, regresamos y lo dejamos. Vale, vale hecha, regresamos y lo dejamos. No, no, tranquilidad, tranquilidad, te lo deis encarar, Jesús, ¿cómo se pone? Vale, vamos a ver si podemos subir de nivel antes de volver. Vale, vale hecha, voy a guardar. Vale, vale, vale hecha, este es el descanso y este es un raúl para guardar. Voy a guardar un montón, que no sé ni por qué no la vendí. Vamos a quedarnos así. No pillo nada de esto. Igualmente creo que los primeros niveles cunden más. Vamos a subir, como mínimo, los físicos a 50, sobre todo al principio. Vale. Lo de poder guardar solo en la guarida y al cambiar zonas con el auto guardado era de la primerísima versión. Pero en esta que le puedes dar en cualquier momento a escape guardar pierde todo el sentido. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir.